El matrimonio de Alvira La pensión en la Gran Vía de Madrid y era el hombre más feliz del mundo porque ese día era el último día de su cátedra iba a sacar la cátedra de instituto después de ir muchos días en primera posición en la cátedra e iba a dar lo que se llamaba la lección magistral que iba a ser sobre los silicatos Cuando un hombre se siente triunfador y en el momento culmen de su vida lo que hace es afeitarse con música y aquel día Tomás Alvira que se sentía el hombre más feliz del mundo puso música para afeitarse en el día más grande de su vida puso la radio que es lo que tenía a mano y efectivamente se estaba afeitando cuando se entera de que ha empezado la guerra civil En ese momento él solía decir que es como si uno está en una escalera y está pintando y le quitan la escalera es decir, se queda colgado de la brocha En ese momento el mundo se le vino encima porque pasa de ser catedrático y poder casarse con Paquita y tener el futuro resuelto a no tener dinero no tener ropa no tener ni cédula de identificación porque era conocido como católico y en ese momento lo que tiene que hacer es romper la cédula para que nadie se entere quién es Cuando está en esa situación crítica le llama a su amigo Jesús Tuero socialista que trabajaba con él en el mismo pueblo de Guadalajara y habían venido a hacer la oposición él de ciencias naturales y su amigo de filosofía le llama y le dice no sé qué estarás pensando pero vente que el convento de tu hermana en Atocha está ardiendo y hay que sacarla de allí fueron corriendo a Atocha y aprovechando que este era socialista le dejaron entrar sacar a su hermana y llevarla a un sitio y refugiarla Pues esa tarde Tomás se sienta desolado en la pensión coge la guía de teléfonos que era muy pequeña la guía de teléfonos de Madrid muy finita y empieza por la A A A A Alvareda José María dice hombre este es compañero mío de química de la Universidad de Zaragoza le llama por teléfono José María Alvareda le dice no te apures Tomás vente te doy una plaza de ayudante de laboratorio un carnet de anarquista y pasas a trabajar por la mañana en el laboratorio de la facultad de farmacia departamento de edafología por la tarde a hacer la tesis doctoral conmigo y Dios proveerá empiezan a hacer todos los días un rato de oración con un libro llamado consideraciones espirituales hasta que un día le dice José María Alvareda hoy no vamos a hacer la oración con consideraciones espirituales porque va a venir José María Escriba paisano nuestro que va a darnos la meditación San José María empieza la meditación y al explicar en esa meditación lo que era el espíritu de l'Opus Dei santificación en el trabajo contagiar el amor de Dios a las almas de repente Tomás dijo ya está ahora lo entiendo tenía que pasar todo esto para que yo encontrara el camino de mi vida de tal modo que cuando terminó la meditación y San José María dijo me voy él dijo yo también llegaron al portal y dijo San José María ¿dónde vas? Tomás donde usted vaya padre porque mi vida es seguirle ya de hecho cuando San José María cuando él le propone a San José María ser numerario de l'Opus Dei le dijo que no que lo suyo era continuar casarse con Paquita Paquita siempre lo decía a San José María gracias a usted yo me casé porque este hombre estaba tan dirigido a donde usted fuera que vamos claro que es muy bonito que Dios es el que irrumpe en la historia por eso la vida cristiana si leéis el Evangelio el Evangelio que es una sumatoria de impactos el impacto de Mateo el impacto de Marcos el impacto de Lucas propio Marcos dice en su Evangelio reunió a todos sus discípulos y escogió a los que él quiso es decir que todavía seguía mosqueado porque a él no le escogió él no fue apóstol fue evangelista lo dejó caer todavía le escocía pero es interesante que en el fondo es esto la historia de un hombre es la historia de su impacto es la historia de su oración por eso es muy bonito que este 90 aniversario lo que suponga es que todos intentemos hacer mejor la oración para hacer la voluntad de Dios que este 90 aniversario es un hombre es un hombre